Bueno, bueno, aquí estamos, aquí estamos de vuelta, señores, en este momento, no sé si fue que movieron para acá, para la cabina, una joyería. Sí. Eh, ¿Cuántas prendas? ¿Cuántos anillos? ¿Cuántos relojes? ¿Cuántos relojes? ¿Cuántos relojes de Dubái? De Dubái viene por ahí cerca. De Dubái. Sí, un jeque, un jeque. Mira, aquí tenemos a José la Joya. Bienvenido, José, ¿Cómo está usted? Un placer saludarle, buena noche a todos. José, eh, Viral, en las redes sociales, un personaje llamativo, eh, el cual eh, quisimos eh, que contara su historia aquí en Alofoca Radio y le agradecemos que tomara de su tiempo para venir aquí a este programa. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes en este momento. Gracias. Eh, tengo para decirle que esto es cosa de Dios, porque yo tengo más de 40 años usando prendas. Ajá. Y nunca me ha sonado tanto en las redes, ni en los medios. De uno días para acá, me está llamando todo el mundo de todas partes que quiere compartir conmigo. Donde quiera que llego, todo el mundo se quiere tirar fotos conmigo. No me dejan tomar una cerveza, tirándose fotos conmigo. Eso es cosa de Dios. ¿De dónde usted, José? De las matas de Falfán. Las matas de, ¿dónde queda eso? Eso queda uno treinta y tres kilómetros más para abajo de San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, eso es el sur del país. Exacto. Ok, ¿y qué tiempo tiene viviendo aquí en Santo Domingo? Uno treinta y cinco, cuarenta años más o menos. Treinta y cinco años, es mucho. Y esto de las prendas, ¿de dónde le sale usted? Bueno, si te cuento. Pégaseme aquí, por favor. Voy a hacer una historia. Sí, sí. Que no la había hecho nunca, ni la hubiese comentado. Desde pequeño, cuando tenía seis, siete años, nosotros nos trasladábamos de un vecino a ver televisión. Y en una película vi un loco igual que yo, con mucha prenda, y comencé a hacer cadena, enciendo alambre amarillo que fallaba y bovina. Usted hacía la cadena. Yo mismo. Y un día. No había cuarto para prenda en ese tiempo. Dime tú, un campesino como yo, sembrayuca, en el campo, ¿a dónde iba allá para comprar prenda? No quedó una bobina viva. A donde quiera que tiraba un abanico viejo, ahí estaba yo con un alicate haciendo cadena y guillo. Y hacía anillos que me lo inventaba y lo pintaba de amarillo. Cuando cumplió los trece años, salía a pie de la Mata de Falfán, pasando domingo. ¿A pie, bien? A pie. No, 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 jefe, no, no. A pie. ¿Qué año, qué año? Créamelo, a pie. ¿Qué año? Eh, yo tengo cincuenta y siete años. Hace, tengo unos treinta y siete, treinta y ocho años aquí. ¿Y qué tiempo usted duró dando pata para acá? Bueno, dos días y pico, casi tres. ¿Dos días? ¿Dónde dormía usted? Ande, me cogiera la noche. De asua para acá. Fue que encontré un señor que me dio una bola y me encaminó a Tabaní. Y de ahí seguí caminando a pie. Tranquilo. ¿Y qué, qué fue lo que le hizo? Tomé esa decisión de venir a pie a Santo Domingo. No, yo salí en busca de progreso, de echar para adelante. Y lo primero que hice fue donde estaba la lotería anterior, que no me acuerdo esa dirección, fue limpiar zapatos. Y ahí duré un promedio de cuatro, cinco años limpiando zapatos, después puse una paletera. Encontré un señor de nombre obispo que vendía billete y me puso a vender billete con él. Me topé caminando, tratando de prender la capital, con la mella, y me topé con una joyería que vendían fantasía. Y yo tenía, me acuerdo como ahora mismo, tenía unos treinta y seis pesos en pesos de la papeleta que se usaban antes. Y ahí compré treinta pesos de cadena, guillo y anillo. Esa fue tu primera compra. Esa fue mi primera compra. Treinta pesos. Treinta pesos. ¿Qué efecto causa eso en usted, en esas prendas? ¿Qué causa? ¿Qué sensación? Bueno, déjeme decirle algo. Porque hay algo que ustedes no saben. Y ellos la sensación de hyper. ¿Y usted cómo se siente? No, hay algo que ustedes no saben. Y le voy a decir a contar esta neta. Yo soy loco por la prenda. Es tan car que soy tan loco que yo ando ni con una parte de la prenda que uso. Ah, pues espérate, espérate. ¿Usted tiene más de ahí, jefe? Tres veces más de las que tengo. No relaje. Ah, y aquí hay un caballero que no me deja mentir, que es usted, que me ha visto en la calle. Yo tengo tres veces las que tengo puestas. Vine así, para cuando me inviten de nuevo a compartir con ustedes. Ponérsela que. Ponérmelas todas. Todas. Entonces, ¿cuántas prendas usted tiene por todo? Entre anillo, guillo, reloj. Bueno, buena vida. Tengo setenta y dos cordones y cien anillos, que lo vareo diariamente cada vez que me voy a poner. Ok. Observen bien lo que tengo puesto, que cada vez que me vea, me voy a inversión de todo lo que usted tiene, jefe. O sea, una inversión global de todo lo que usted tiene. Bueno. Usted más o menos un número, tira. Yo te voy a decir algo que leí ahorita, que después que ustedes subieron que yo venía para acá, se volvió loca la red. Sí, sí, se volvió loca. Y alguien comentó que si llovía, que si era fantasía, que si era golfir. Pues yo tengo un solo cordón aquí. Un solo, un solo, un solo, un solo, me lo voy a quitar, me lo voy a quitar. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesito ayuda. Un solo, nada más solo me lo dio ahí. Ese solo, si decido empeñar, ese solo que tengo, que ustedes ven aquí, si decido empeñarlo, me dan ciento ochenta y cinco mil pesos. ¿Qué? Si decido empeñarlo. O sea, todo eso es oro. Mira, Papolo está ahí. Todo es oro, todo es oro. Déjame decir. Déjame decir. Que todo es oro. Él quiere decir que él tiene, es el especial. No, que es lo que está teniendo entenderme. Hace diez años, yo tenía seis millones y medio de pesos en prenda. Acuérdense que estamos ya en un país que hay doscientos mil atracadores. Y no puedo decir que todas son oro, pero creo que tengo unos chelitos rendidos en oro. Hay pal en oro. Hay pal. O sea, el que lo vaya a atracar a usted, tiene que saber adivinar cuál es oro. O sea, que lo vaya a atracar, tiene que llevar una pistola y un imán. No, no, no. Primero, 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 escúseme, el que me vaya a atracar a mí, tiene que tener cuatro pantalones. Y cuatro cosas de lo que ustedes saben, abajo. Porque yo ando bien artillado, bien armado, y nunca ando en un solo vehículo. El que se me tira a mí, se está llegando a perder su vida. Atención a usted. Efe, Efe. ¿Y no ha intentado atracar a usted? Me intentó uno atracarme y tiene siete metros abajo de la tierra. ¿Me murió? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Lo murieron. Lo dejo ahí. Pero al final no me dijo más o menos. El estimado más o menos cuánto usted tiene. Oye, ya lo digo. Seis millones y pico, le digo. No, no. Permiso. Si tú me vas a atracar. No, oye. Déjame decirte algo. Te voy a decir algo. Te voy a contestar la pregunta. Yo saqué todas las que estaban de oro y no me dejan mentir la gente de compraventa. Fulana. Sí, volando. Eh, multipiedad. Ya. Si me están escuchando, no me dejan mentir. Que fui a chequear a ver cuánto tenía en oro para venderla. Porque estaba, estaba detrás de un vehículo que estoy loco por ese vehículo. ¿Qué vehículo? Una Homer. ¿Qué? Es un swing con la cadena se ven bien. Pero cuando fui, me dijo una tipa que estaba afuera. Joya. Si tú vende la joya, tú mandé en cuero en la calle. No, no, yo que voy a chequear cuánto hay. Le dije, le dije a la persona, pésamela y valóramela. Ven, ¿cuánto la puedo vender? Y la 32 que llevé, la valoraron en 3 millones 816 pesos. A cómo la compran ellos, no a cómo está. Sí, pues a cómo está. Está como 1.600, 1.700 el gramo. Yo te compro en 1.100. Si yo calculo, emprenda, tiene que haber con la que tengo clavada, que me pongo poco. Lo que usted gastó, lo que usted gastó. Inversión, ¿qué gasto? Yo vendí dos casas, una en un millón y medio. ¿Dos casas te vendió? Y una en dos millones y trescientos. O sea que hay tres millones y ochocientos millones. Por ahí, damos un segundo. ¿Cómo hizo fortuna usted? ¿Cómo hizo fortuna? Yo duré, después que salí de la lotería, mi primer premio fue que me saqué una casa en la lotería. Cuando la casa valía en aquel entonces, en el setenta y ocho, setenta y nueve. Y la vendí, me dieron, me acuerdo que me dieron quinientos mil y pico de peso. Balaguer, que hoy Dios lo tenga en la gloria, es mi padrino, porque supuestamente mi mamá dio a luz en la basílica, y mi padrino eran Doña Emma y Balaguer. Cuando yo me enteré de eso, hice uso de poder, ya que el presidente era mi padrino. ¿Pero real, padrino real? Padrino real. Oh. Padrino real. ¿Y cómo usted se enteró de eso? Eh, mi mamá, un día tomando café en mi casa. Te dijo, Balaguer, el padrino es tuyo. Me dijo, mira. Y usted arrancó para la goma. Dicenme que tiene televisión, es tu padrino. Yo arranqué para la goma. Huyendo. Le dije. Padrino. Planchado. No. No, padrino. Sí. No, me topé con un coronel, que era esposo de una hermana de mi mamá, que era. Ah, bueno. Seguridad del presidente. Y me hizo llegar ante el presidente, como a los treinta días, treinta viajes a la puerta de la casa de Balaguer. ¿Y quiso Balaguer por usted, su padrino? Nada más le pedí que me nombrara como maletero en el aeropuerto. Maestro. Y duré catorce años en el aeropuerto como maletero, saliendo diario con trescientos, cuatrocientos, quinientos, ochocientos dólares diarios. ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que estaba haciendo allá? Sacando, cargando maletas y recibiendo diez dólares, cinco dólares. O sea, yo fui al aeropuerto y vi que un maletero estaba contando doscientos y pico de dólares y nomás tenía dos horas maleteando. Yo pedí ese maletero para ganar dólares. Y así se me ha viajado. Nunca he viajado, porque viajé una vez en un avión que me fui en una goma. Y me mandaron a los diez días para atrás otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Una goma fue en el tren. Sí, pero sí. ¿Usted ya fue en el tren delantero? ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto era esa anécdota? Una suba en breve, una suba en breve. Eso fue tanto Jackie Núñez de Rico como gobernador del aeropuerto. Y Cheo Sorrilla, mi amigo, mi hermano. Cheo, felicidades. Te saludo por aquí a los Focke Music. Usted es mi hermano, José La Joya, está por aquí contigo. ¿Usted el avión estaba por aquí? ¿Usted se subió? Yo me metí en el avión. Yo vi que se metió uno en uno y se fue. Y no llegó más nunca. Yo a los seis meses hice lo mismo. Pero tuve mala suerte porque no tenía contacto. Me atrapan allá. ¿A dónde allá? ¿Pero llegó allá? En Nueva York. ¿Al qué le llegó? ¿Cómo fue ese del montón allá? Jorge Pico en una oficina americana. José, Jorge Pico en el tren de un avión. Frío. Yo estuve, no, frío no. Yo llegué que los cocos no los sentía, ni los pies, ni la vida, ni los, nada. Usted no era gente. Yo no me apié. Pero en primera clase va chicle. Oye, oye, ¿cómo fue? Usted no se apió. Yo no me apié. Yo caí. Ay, Dios mío. Y ahí fue que me agarraron porque estaba todo mareado. Pero después, unos ocho, diez años después, a través de Jackie Núñez de Rico, que Dios lo tenga en la gloria, conseguí diez años de visa, pero no le entrené nunca. ¿No fue? ¿Cómo así? Porque, ¿qué te digo? La ilusión que tenía de viajar se me quitó porque como a los tres días de darme esos diez años de visa, cogí la numeración de la visa y me saqué tres millones de pesos en un palé. Cogí, puse un repuesto, autorepuesto La Joya, carretera de Mandinga, ciento cuatro Villafaro, y ya tengo unos años. Ya le paso las películas con La Joya. Ya tengo unos añitos por ese Tú debiste invitarlo para acá, tú debiste hacer un sin censura. Oye. No, no, un enmai de Netflix. Profesor, de todas las prendas suyas, ¿cuál es la más especial? Que tiene algún valor especial en Yo te voy a decir el valor que tiene unas prendas, y es la más, la que menos vale, la que menos cuesta. ¿Cuál? De todas. Mi mamá tenía una cadena de plata y le mandó a dar un baño de oro para enamorarme un veintiuno de enero, día de mi cumpleaños, para hacerme un zancocho y el regalo de que llegué. Me excusa. Tranquilo. Mi hijo, ese es tu regalo de cumpleaños. Me puse esa cadena de plata y yo no andaba con ninguna ese día. Ese día. Yo no andaba con ninguna. Para todos vamos a hablar. Porque a ella no le gusta verme con prendas. Y yo fui sin prendas. Se me salen las lágrimas por eso. Porque la voy a colar toda mi vida. Y está viva mi madre. A ver qué. Salud para la doña. Salud para la doña. Saludo de Zaire Espinoza. Tú loco, tú estás aquí. El que es loco de la pestaña. Mire, joya. ¿Y las mujeres? ¿Usted ha levantado muchas mujeres con ese swing? Se volvió a los labios. Ha picado. Ha picado. Ha picado. Ha picado. Era vivoso. Era vivoso. Te voy a decir algo. Yo siempre compro semanal 8 y 10 mil pesos de prenda. Entre mala, golfil, acero, níquel. Para donde quiera que yo llegue. Está ligada. Donde quiera que yo llegue, regalarle a toda persona que me salude, que se tire una foto conmigo, una mujer que baila un disco conmigo, regalarle una joya. Porque yo soy amante de las prendas. Por eso yo. Es un flow. Por eso yo me autopuse José la joya. Maestro, está bien. En ese mismo tema de las mujeres. Usted es un varón, un hombre moreno. Nosotros los morenos tenemos una fama. Está usted en un colmadón, un sitio bien, en el chuchado de su robo, bien, tranquilo, cervecita. Usted está con su pareja. Mi amor, vámonos, que la vaina está caliente. Vámonos para un hotel, una vaina. ¿Cómo es la situación, entonces? Estas mueren altas. ¿Y usted cuánto está ahí la puesta que tiene que quitársela? La pregunta en realidad es, jefe. ¿Qué tiempo usted dura quitándose esa prenda? ¿Qué tiempo usted dura quitándose toda esa prenda? Qué bueno que me hiciste esa pregunta. La mujer que no lo quiera hacer conmigo con mi prenda puesta, que se quede con la prenda puesta. ¡Qué no! Usted... Actividad con la prenda puesta. Si yo... Te voy a decir algo. A todos ustedes. A todos ustedes. A mi público, a mis seguidores. Les voy a decir esto. El día que yo estoy en el taller, en mi repuesto, vendiendo... Lo más sencillo. Un cable de bujía. Y yo no tenga mi prenda puesta, me siento que estoy en cuero. ¿Usted se levanta en la mañana a trabajar para su taller y tiene su prenda puesta también? Yo le mandé un video a usted con ropa de trabajo. Ok. ¿En qué momento usted no tiene prenda puesta? ¿Qué situación debe darse? No, tengo un día que amanezco y no me pongo ni prenda ni nada. Pero de que darle a doce, que oye una musiquita buena... ¿Qué música a usted le gusta? Bachata. Salsa. Cero reggaetón. Reggaetón es para los jóvenes. No le gusta el reggaetón. No me gusta mucho. ¿Cómo se siente joven? Tengo uno dieciséis, diecisiete años. Tengo cincuenta y un años celebrando los dieciséis. Todos los años yo cumplo dieciséis. Madre, y ya usted se acostumbra que donde sea que usted llegue, todo el mundo tiene que mirarlo a usted. Ya usted sabe que usted es la sensación del bloque. No, no, no. Déjame explicarte algo. La sensación del bloque. No sé si ustedes sintieron aquí, cuando yo llegué, la calentura, la contentura, la alegría. Él tiene su vibra, él tiene su vibra. Porque es que yo soy un hombre alegre, un hombre de sangre caliente. Ande yo llego, todo el mundo quiere tirar fotos conmigo, todo el mundo quiere compartir conmigo. Ande quiera que yo llego, rifo, toda la semana, rifo, más de quince y veinte mil pesos de prenda. A cualquier discoteca que yo llegue, a cualquier colmado que llegue. Mire, y ¿cómo es la base del concurso? ¿Puede usted rifar? ¿Cuáles son? No, cualquier mujer que me guste. Fulana de tal que está bien vestida, que está bien peinada. La mejor vestida. Que tiene todo su diente. Que tiene el zapato mejor. ¿Cuántos días usted tiene? A veces regalo hasta el que anda con un chel en su cartera. Sí. No me pregunte por el hijo abusador que después no va a hallar novia. ¿Eh? Yo le iba a preguntar a él. No me pregunte por el hijo que después no va a hallar novia. ¿A cuál no le importa eso? Bueno, pues te voy a decir. Yo tengo un hijo en Badí. Diez en Nueva York. Dos en España. Diez en Nueva York. Uno en Francia. Usted no ha ido a Nueva York nunca. Pero lo ayudo a irse. Con los dos pesos que tengo, lo ayudo a irse. Maestro, por lo tanto. ¿Cuántos son al final? ¿Cuántos hijos son? Treinta. Ay, Dios mío. Perdón, perdón. Ay, Dios mío. ¿Usted tiene más hijos o más cadenas? Ay, Dios mío. Van caminando. Ey, esto es una película de este hombre. En serio, en serio, en serio. Tengo treinta hijos declarados por mí. Pero tengo dos que no están declarados por mí. O sea, que son treinta y dos. Tengo dos que no están declarados por mí. ¿Y por qué? ¿Usted declaró una paramba? No, usted dice que un tío declaró uno para allá sobre Nueva York. Y la mamá se casó con un italiano. Y para hacerle los papeles puso como que el muchacho era de él. ¿Y de cuántas madres son los treinta muchachos? Treinta y dos hijos con veintiocho mujeres. Maestro, pues está gozado, maestro. Usted le dice Clint Eastwood. Usted tiene ese tiro en el mismo pan. Perdón, maestro. La edad que usted tiene usted su químico, su cosita. Lo que pasa es... Usted se bebe su veneno. Que las mujeres me ven con tanta prenda. No saben si son de fantasía, si son de golfing, si son de oro. Yo me voy a poner prenda. Pero cada vez que me ven, que yo saco el paquete de aquí, la manilla, que si fuera una pistola, cualquiera dice... O sea, doctor, la prenda tan suave. Está sustentada con la manilla. Maestro. Hay un balance. Manilla, manilla, prenda y el caché que usted tiene. Eso tiene que ir agarrado de un buen vehículo. ¿Qué vehículo usted tiene, profesor? Bueno, te voy a decir algo. No puedo decir que tengo uno. Tengo dos cargatos. ¿Qué? Tengo dos Chevrolet Tajo. ¿Qué? Tengo cinco Dayu. ¿Qué? Y casi entrando una Homer. ¿Qué? ¿Y dónde caben todos esos vehículos? ¿Por qué usted tiene tan pocos hijos, entonces? ¿Por qué son pocos muchachos? ¿Cómo usted está, profesor? ¿Cuántas gastas usted tiene, joya? Bueno, tengo una cuanta. No te voy a decir. Tengo una cuanta. Y gracias a Jackie Núñez de Risco, que duré 14 años en el aeropuerto. Pero Jackie no voy a escuchar eso. Jackie murió. Pero le damos la gracia. Que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios lo tenga en la gloria. Maestro, es que su momento de paz, en que usted se relaja, que a usted le gusta hacer para usted, sale del trabajo, tiene su prenda puesta, a usted le gusta ir ver el mar, irse fuera de la ciudad, ¿qué a usted le gusta? Yo te voy a decir mi momento de paz. Andar con mis hijos, de discoteca en discoteca, de fiesta en fiesta. Es una chulería, tiene que ser eso. Sí, oye. Yo cada vez que voy para una fiesta, me voy con mis hijos. ¿Usted siempre anda con sus hijos? Con mis hijos y sus esposos. Ando con un hijato ahí, esposo de mi hijo, el señor Ale, que está por aquí. ¿Se porta bien? Ale. Con mi esposo, confundido. ¿Usted no tiene hijos, pájaro, verdad? No, gracias a Dios. El único pájaro soy yo. ¿Hay hombre que lo han enamorado, joya? ¿Lo han enamorado? Mírame, me pasó algo increíble. ¿Sabes que está como mirando a joya? Le voy a decir algo que me pasó. Vele, vele. Pero no quiero que me relajen, por favor. No, no, no vamos a reír. Porque después de esta entrevista podemos cerrar el programa. No, ya tenemos que irnos a contar. Dígame, dígame. Yo tengo una, yo voy a una discoteca, me topo con la mujer más bella que está dentro de la discoteca. Rubia, bella, cuerpo, ojo, bien vestida. Bueno, y ojalá mi rubia va a bailar. ¿Qué pasa? Yo estoy invitando a mi rubia a salir, pero en una. Era un rubio, era un rubio. Una rubia de caché, pero era un rubio, no era una rubia. ¿Qué pasa que? Y al final no le marchó. No, espérate. Ya que yo voy a salir con la tipa, me habló, que no me había hablado. Y me habló Ronco. A la hora me ronco, me puse chivo. Hola, hola, joya. Hola, joya. ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué? Y tú mierda de gripe, ¿qué tienes? No, yo dije, me puse chivo y me puse a investigar con el DJ. Un saludo muy especial para todos los DJs de la zona oriental. De parte, José La Joya. Y mi amigo Benjamín, mi pana full. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Randall, Randall. Tu hermano La Joya está aquí. Que tú me diste esta idea de buscar los medios de comunicación. Aquí estoy con los muchachos. No, ya, joya, de aquí por delante. Prepara el vaina ese. Cuando ustedes vuelven me inviten, entonces vengo con toda puesta. Mira, joya. Para finalizar. ¿Alguna mujer se ha resistido a los datos de encanto? ¿De joya, de cuarto? No, no la he visto todavía. Que me diga que no. ¿Cómo le gustan las mujeres a usted? Físicamente, ¿cómo tiene que verse una mujer para gustarle a las joyas? No tengo. Oye, donde salió uno de los de él. No, respire, doctor. Para mis seguidoras y seguidores, no tengo receta. Me gustan todas. Todas. ¿Ha hecho sus tres joyas? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Es una pregunta muy peligrosa. ¿Qué pregunta, profesor? Pero, déjeme decirle algo. Ya está dentro de los matrimonios, pedí una fantasía asesuar y compartir con dos, con tres mujeres. Ya está dentro de lo normal. Oye, ¿por qué usted le dice que es el brujo? No, yo soy brujo. ¿Qué? No, venga, venga. Explíqueme. No, venga. No, venga. Espérate, espérate. Oye, de esto. ¿Qué usted lo ha sido? Espérate, espérate, espérate. Me hiciste una pregunta. Oye, de la defensa civil. ¿Qué bombero? Me hiciste una pregunta. Espérate, espérate. Deja. Buso. Deme la palabra. Es prensa, es prensa, es prensa, es prensa, es prensa. Deme la palabra. Uy. Deme la palabra. Para que entiendan, yo fui limpia botas. Fui chofer de carro público. Fui tacita. Fui limpia botas. Fui portero de cuerería. O sea, para poder llegar a donde estoy hoy, José La Joya, ha hecho de todo. Menos robar, ni atracar, ni vender drogas. ¿Cuándo está el hombre? ¿Cuándo está el hombre? Oye, arreglo. Está hecho de todo. Es un hombre. Le doy un mensaje a todos mis seguidores que lo que es droga, cigarrillo, juca, robo, atraco. Dejen eso atrás. Compran prenda. Compran prenda. Compran prenda para que sean como yo. Una figura pública. Que ya los muchachos aquí de los Huckers Fuckers ya me tienen en lo último. Desde que esta entrevista salga ya. Entonces, tengo para decirle a usted. ¿Quién le interesa a usted Joya? ¿Qué? Dígame. ¿Quién le interesa a la Joya? ¿Cómo llama? La Joya 3. La Joya 3. No me respondió lo de brujo. Sí, te voy a explicar ahora. Yo nací un día marcado, Día de la Altagracia. ¿Cómo? Y por eso me llamo José Altagracia de nombre. ¿Qué pasa? Que yo tengo la virtud, gracias a Dios, y la luz. Que con ponerte la mano, tu vida cambia. Si te duele la cabeza, si te duele la cabeza, se te quita. Si te enfermo, te para de la cama. ¿Y la vejez de sangre? ¿No tengo cabello? Ayúdeme ahí. ¿Pasenme la mano aquí a ver que me crecen? Yo no tengo cabello tampoco. Para hacer el bien. No llegan ahí los cabellos. Para hacer el bien. Para hacer el bien a una persona que esté mal. O que le hagan hecho un daño. Porque en la tierra, quiero que entiendan. Que le digan un brevaje. Que existe más la maldad que la bondad. Yo sirvo para hacer bondad y bien. Y darle a aquel que no tiene. Yo me saco ahora mismo un palé de 200 y regalo 30 y 40. Porque enciendo gente que me pase por el lado, le doy 200, 300. Compro 10 cajes, romo, cerveza. ¿Dónde está el negocio? Y le doy bebida a toda la gente del barrio. Y no hay una sola gente en mi barrio que me diga que tiene un problema. Que yo no le ayude a resolver. Y en mi pueblo de la mata tal fin. Me mandan una receta por internet. Y si yo no tengo. Hasta la cojo, fío, ahí voy a la parada de la mata. Y le mando la medicina. Ese soy yo, José La Joya. Un aplauso a La Joya, señores. Personaje de nuestro país. Aparte que me dicen José La Joya. El que va por mi barrio buscándome por José La Joya. No me va a encontrar. ¿Cómo? Tiene que decir el brujo. El brujo. El brujo. Si usted llega al parque de Villafaro y nos dice. Llévenme a Andel Brujo. No va a llegar. Para cerrar un consejo a los jóvenes. Aparte del consejo que usted le dio. Un consejo a los jóvenes. El consejo yo le doy a los jóvenes de ahora. A la juventud. Y a los que me siguen. Por favor. Dejen la delincuencia. Llévense por los caminos buenos. La droga déjenla a un lado. No envíden lo ajeno. No envíden lo demás. Ay, ese sí es bueno ese consejo. Yo sé que mucha gente me envidian. Muchos me quieren. Muchos me adoran. Muchos comentan cosas buenas y cosas malas. Pero yo soy así. Yo nací para usar prendas. Yo tengo 40 años usando prendas. No me va a quitar nadie de usarlas. El día que yo muera hay que enterrarme con todas mis prendas puestas. O ajorco a mi familia para que quede cerca. Señor, un aplauso a José. José Prenda, a.k.a. A.joya, a.k.a. El brujo. Esto es lo enfoque de radio show. Oh my god. Oh my god.